¡Aquí comenzamos! Y, pequeñas suertudotas, si ustedes son de esas mujeres que no encuentran el amor, que ya están desesperadas diciendo, me late que el amor de mi vida es buenísimo para jugar a escondidillas. No se preocupen, porque hoy les traje... ¡Cuatro mangasos! Además, son cuatro amigos, que eso es un beneficio, les voy a decir. ¿Por qué? Porque ustedes pueden preguntarle a uno acerca del otro y el otro va a soltar la sopa y así es más fácil enterarse de realmente cómo son. Y como si fuera poco, vienen directo desde la Madre Patria España. ¡Aquí están sus hombres! ¡Géminis! 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 ¡Aquadio! Y Piscis. Ok, cada uno tiene su estilo muy particular a la hora de entrar, ya vimos. Y como se nota que son amigos, uno se burló más del otro conforme iban saliendo. Les dije que había que aprovechar que son amigos, así que empecemos preguntando. Por ejemplo, Géminis, de los cuatro, ¿quién es el más borracho? Él. No, les dije a Géminis... Era fácil, ¿no? Yo iba a decir que yo, pero... Yo iba a decir que yo, pero ya Virgo, por lo menos ya vimos que Virgo es el más sincero. O el más méndigo, o el más méndigo. Ok, Virgo, de los cuatro, y si miente alguno puede gritar, ¿Quién es el más infiel, mujeriego, méndigo, desgraciado? ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El Piscis! Ok. ¡El último! Acuario, el más mentiroso. ¡El tercero! Más mentiroso, yo creo que es también. ¡No sean abusivos! ¡No sean abusivos! Ok, Piscis, entonces, ¿y el más romántico? ¡Piscis! ¡Este no puede ser! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Tú no puedes ser el más romántico porque también eres el más infiel mentiroso! ¡Va! 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 ¿Cuál es el más romántico? ¡Eso sí! ¡El más chillón! ¡Tú! Todos somos románticos, ¿no? Ok, bueno, por lo menos ya tienen ustedes una idea de más o menos quiénes son ellos. Pero, ¿puede confiar uno en la palabra de un hombre? ¡No! ¡No! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! ¡Pasión española como la tuvimos en 1492 cuando descubrieron América! Así que a estos chicos les voy a hacer algunas preguntas de historia. Gémenis, tú que eres de Barcelona. ¿Le vas al Barcelona, sí o no? ¡No, no! ¡Yo del Madrid! ¡Obvio! ¡A Madrid! ¡Pero por favor! ¡Pero bueno! ¡Ahí ya vemos que es medio infiel! ¡Pero bien! ¿Quién era Torquemada? Torquemada era un tío muy gracioso. ¡Muy gracioso! ¡Eso es todo lo que sabe! ¡Eso es todo lo que sabe de él! ¡El que andaba matándome de humanidad! Ok, muy bien. Tú dices que Virgo es el más borracho. Sin embargo, tu carta astral muestra, de acuerdo a los datos que tú nos has proporcionado, que tú sufres de depresiones de vez en cuando, o nostalgia si le quieres llamar, y tienes el vicio, como quien dice, de ser catador tanto de la belleza femenina como de los buenos vinos. Las depresiones son viernes, sábados y domingos. Solo sábados y domingos. Pero para él todos los días son sábado y domingos. Bien, vamos ahora con Virgo. Virgo, te tengo una noticia espectacular. El sol progresado está junto a Venus natal. Eso significa que estás a punto de encontrar, ya sea en este programa, en estos días, a tu alma gemela. Tú tienes Plutón en Escorpión. El anterior tiene Plutón en Libra. Más adelante les voy a estar hablando qué significa eso, Plutón en Escorpión. Ahora, él, ¿tú le vas a Real Madrid, sí o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ya vemos, un hombre fiel. Venga. Ahora, él, él tiene la luna en Tauro, pero por favor, es la mejor luna que uno puede tener. Romántica, sensual y estable. El sol en Virgo, inteligente y capacitado para muchas cosas. Venus en Libra, romántico. Dijeron que el más romántico era Pisces. No, el más romántico de todos es Virgo. Pero una pregunta de historia, una pregunta de historia. ¿Cómo se llamaban las tres embarcaciones que llegaron a América con Colón? La Pinta, la Niña y la Santa María. ¡Bravo! ¡Wow! Pero, ¿qué has aprendido desde chiquillo? Vamos con Acuario, el signo más inteligente, supuestamente. Viene de Alicante, no tengo la menor idea de qué significa eso, pero suena como a picante. Y el caballero sí, en efecto, es una persona muy apasionada, fogosa. Una persona que juzga de mentiroso a Pisces. Pero vamos a ver si él es el mentiroso. Resulta que él tiene Marte, Saturno, Plutón y Júpiter en Escorpión. Las personas que tienen de Escorpión no necesariamente son mentirosos. Pero sí son dominantes, obsesivos, exigentes. Ahora, claro, la bendición que tiene que la luna, la parte emocional con Neptuno, el planeta espiritual, está en conjunción y eso hace que sea un poco más poético y más romántico. Bien, una pregunta de historia para ti. ¿A dónde aterrizó, como quien dice Colón, cuando llegó a las Américas? La Nueva Española. ¿No te acuerdas? La Nueva Española. La Nueva Española, perfecto. Gracias. Vamos con Pisces ahora. Pisces, que dicen que es mentiroso. ¿Será verdad? ¿Será cierto? No, él no es mentiroso. También tiene una gran cantidad de planetas en Escorpión. Yo lo describí anteriormente. Pero Venus, el planeta del amor, lo tiene en Acuario. Eso quiere decir que es el más desapegado, no necesariamente el más mentiroso. Y con el sol en Pisces, una persona sensible, tierna, cariñosa, dulce. Pero una pregunta más para ti. ¿Cómo se llamaban los hermanos que venían con Colón? Pinzones. Pinzones o panzones. Muy bien. Un aplauso para España. Ok. Pero yo estoy convencida que no importa cuántas veces les digan, ese hombre no les compiene hasta que ustedes no lo prueban, no están satisfechas. Así que voy a dejar que no que los prueben, pero al menos que los tengan de cerquita. Así que, ¡vamos a juegar! Ok. Pónganse cada uno en uno de estos cuadritos. Vénganse para acá. Y este juego se llama Al son que te toque en bailo. Al que quieras. No se preocupen. Libra y Escorpión, pónganse adelante y escojan cada uno a un niño, el que quieran. Y Leo y Canse, pónganse aquí atrás. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Llega la música y chiqui, 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 chiqui. Para la música y tienen que doblar ese papel. Siguen bailando. Para la música y a doblar el papel hasta quedar en el espacio más pequeñito. El chiste es, la pareja que se salga del papel automáticamente pierde. ¿Listos? ¡Tri, tu, Juan! ¡Venga la música! ¡Está! ¡Dóblele, dóblele, dóblele! ¡Dóblele! 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 Y Acuario, si te sales del papelito, te voy a eliminar. No te eliminé ahorita porque era una vergüenza que te eliminen el más grande de todos. Ok, ok. ¿Listos? ¡Música! Música. ¡Dóblele! ¡Dóblele! ¡Frizz! OK, ¡dóblele! 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 Uy, esto ya es muy pequeñito, ¿eh? ¡Listo, música! ¡Trépese! ¡Alto! ¡Dóblele! Esta parte de bailar nunca la había visto en España, ¿eh? ¡Dóblele, dóblele! ¡Dóblele! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! ¡Listos! ¡Aquí viene! ¡La tru tru de la tru tru! ¡Agárrese! ¡Como pueda! ¡Música! ¡Las patitas! ¡Las patitas están fuera! ¡Las patitas están fuera! ¡Usted ya! ¡Usted ya! ¡Sálgase! ¡Sálgase! ¡Bailando! ¡Usted! ¡Sálgase! ¡Ya! ¡El ridículo ni se mueve! ¡Vamos a ver! ¡Ya, ya! ¡La niña está afuera! ¡La niña está afuera! ¡Síganle, síganle! ¡Hey! 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 ¡Muy bien! ¡Venga, vengan por acá! ¡Piscis! ¡Venga! ¡Escorpión! ¡Piscis y Escorpión! ¡Quiero decir que los ganadores absolutos son! ¡Piscis y Escorpión! ¡Y aquí viene la mejor parte! ¿Y qué es lo que ganaron? ¡Nada! ¡Eh! ¡La ganó ella! ¡La ganaste una buena recutada, ni te hagas que te vi! ¡Ok! ¡Muchachas! ¡Aquí viene la parte más gacha! ¡Y sobre todo gacha cuando ellos están guapetones, son platicadores! ¡Si fuera algo como esto, bueno, de volada, de volada! ¡Pero así hasta duele! ¡Porque a uno de ellos le van a dar chicharrón! ¡Chicharrón! Y para eso, bolita, mis reinas, bolita. Ponemos nuestro cronómetro y decimos... ¡Tiempo! Ya, ya, ya. A sus lugares. Niña de Azul, Blue Tauro, venga para acá. ¡Fuega! 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 Cuéntemelo todo. ¿Por qué no les gustó? Pues... Creo que es el que tiene menos cualidades. Aunque todos tienen muchas, ¿eh? Ha sido muy difícil. Tiene menos cualidades. ¿Qué, como qué cualidades no tiene? Mmm... ¿Cuerpo? ¿Tiene? ¿No tiene? Sí, muy poco, muy poco. ¡Muy poco! ¡Simpatía! ¡Ay, el piscis! ¡Pero simpatía tiene mucha! ¡Simpatía tiene mucha! ¿Inteligencia? ¡También! ¿Sí? ¿Entonces la única cualidad que le faltó fue cuerpo? ¿Ya por eso? Mmm... Mmm... Ok. El piscis te hace cara de que seguro soy yo. ¿Si es él? No, no. ¿Es él? Mmm... Sí. ¡Ay! ¿Qué les quieres decir, piscis? ¡Que os quiero a todas! ¡Pues te vas a quedar con las ganas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bástele por allá! ¡No nos llamen! ¡Nosotros te llamamos! ¡Bástele con cuidado! ¡Au! ¡Comerciales! Eres... No hay ganas de salir de aquí. ¡De Capuchis! Va a continuar la fiesta, pero no ahorita, no ahorita. Pásese al asiento de atrás, pásese al asiento de atrás. Vaya para allá. Ustedes sienten ese groncho, güerita. Gracias. Ok, dicen por ahí que las amistades son así como las pechugas. Hay pequeñas, hay grandes, pero hay muchas falsas. Así que... Bueno, y van de dos en dos, ¿no? En este caso, más de dos. En este caso, más de dos. Pero, por ejemplo, la amistad de ustedes tres. ¿Cuántos años tienen más o menos de conocerse y ser amigos? Años. ¿Años? Muchos. Demasiados. O sea, desde que eran niños y no quieren decir los rucos que son y les da vergüenza. Los entiendo, los entiendo. Vamos a imaginar que el novio tiene así, amigos de toda la vida. Cuando él dice, me voy con mis amigos, automáticamente uno piensa lo peor. No. Peligro, peligro. ¿Peligro, dice Tauro? ¿Sí? Tú, cáncer. No. Mejor que se quede en casa. Que se vayan. Que se vayan. A mí no importa porque si él deja que yo salga con mis amigas, él puede salir con sus amigos. Si sois peligrosísimas, luego juntas. Por favor. Son peores las chicas, juntas los chicos. Acuario, Acuario, ¿tú crees de verdad que son peores mujeres solas que hombres solos? Depende para qué, pero pienso que sí. Tienen mucho peligro. No, no, no. No, no. Por curiosidad, Virgo, por curiosidad. ¿Qué crees que hacen las mujeres cuando están solas? Uno saben. Bueno, eso es mi idea. No lo sé. Nunca me dejan estar con ellos. Nunca me dejan. Pero aquel dice que es lo peor. ¿Qué crees que están haciendo, Acuario? Porque los hombres podemos salir y tomar algo y solo reírnos y ellos luego planifican todo y tienen más peligro después. No, no, no. Es el mismo con los hombres también. A ver, Libra, ¿te preocupa cuando él dice me voy con mis amigos? Yo sí pienso lo peor. ¿Sí? ¿Y tú, Escorpión? Yo sí confío en todos los hombres. Ok, tenemos dividido esto. Entonces, imaginemos, imaginemos que sí confían en él, pero no en los méndigos amigos. Sí, sí, sí. ¿No? En los méndigos amigos alcahuetes borrachos, así como el Géminis. Ustedes tienen muchos años de ser amigos, o sea, que han pasado por muchas situaciones. Ya, Virgo, ¿te ha tocado de verdad una mujer que no soporte a tus amigos? Que diga, el Acuario no lo quiero ver ni en pintura. Sí, la que tiene ahora. ¿Cómo va a tener ahora si está buscando novia? Mira, mi médico infiel. ¿Andas con alguien ahorita? Mira, me han traído ellos aquí, por eso no los quieren. En la desesperación de que salgas con otras. Claro, por eso no los quieren. Ahora entiendo, ahora entiendo, Sagitario. Si le gusta tanto a sus amigos, que esté con su amigo. ¿Y ya? Sí, si quiere estar con su amigo. Sí, pero tiene todos juntos. ¿Qué te hizo más de las influencias? Dijo que tenía pareja. Leo. No, ¿qué les crees? Están molestándolos. Están molestándolos. Si no ves, están, mira, están haciendo todo para que nadie escoja al Virgo y entonces ya ellos se quedan. ¡Oh, qué gana! Hablando de eso, luego a veces entre amigos hay quien se sacrifica. O sea, que hay tres, ustedes tres y hay tres chicas, de las cuales dos están muy bien y pues una está medio federica. Hay hasta quien les llama a esas mujeres la culpa porque nadie se las quiere echar. Ahora, ustedes, ¿quién de los tres es al que le toca siempre sacrificarse con la más fea? El que está borracho. Al más lento. Al más lento. ¿Qué es? Normalmente yo me sacrifico por ellos. ¡Ay, qué lindo! Se sacrifica y se echa a todas las que haya que echarse. Son más fáciles, son más fáciles. Son más fáciles, ¿vito? Al menos es la niña más afecta de las mujeres. Más agradecidas. Son más agradecidas. Ok, por ejemplo, ¿ustedes creen que entre las mujeres puede haber así una amistad tan profunda, así como de ellos, de años y de llevarse bien y que no haya ese pleito como ellos por mujeres, así nosotras por hombres? No, son ganas. Unas ganas. A ver, ¿qué dices? ¿Las mujeres? Son más. Sneaky, encuentran su modo de cómo llegar. Somos más complicaditas. Sí, siempre están mirando. Está con mi hermana. Aria está con mi hermana. Así pasa con las hermanas y las madres, eso es loco, pero si uno tiene respeto, entonces... A mí, pero si uno se quiere al otro, entonces tienen que tener... Por eso es bueno compartir. Ok. Eso es de 10 años. Muchachas, este es el momento en el que ustedes se han estado luciendo para que ellos no las eliminen. Hace rato ustedes, ¡ay, sí, está muy flaco, ahí no tiene relación! Pues ahora ellos van a decir cuáles son las tres mujeres que no se quedan aburridos. Y vamos a empezar con Acuario. Venga para acá. Venga, 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 venga. Ok, Acuario, ¿por qué? ¿Por qué vas a eliminar a una de ellas? Me gusta una persona más participativa, más dinámica. ¿Energía? Sí, energía. Sí. ¿Quién no tuvo...? ¡Fuego, fuego! Pues no le he visto a Capricornio mucha energía y mucha vitalidad. ¡Ay, pero qué quieren! No, 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 si las vueltas es lo tuyo, el baile, no naciste para eso. ¿Has pensado en ir ahí a Dancing with the Stars? Maybe, quizá, quizá. Virgo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué vas a eliminar a una de ellas? Creo que le falta un poco de salero, que no tiene falta la chispa. Ya, 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 y cómprense un cerebro, lo mismo que dijo el Acuario. Copiones. Otra cosa, además de eso, ¿qué? Porque... Pues no me gustó y ya, pues claro. Pues por eso, pero no quería decirlo. Ok. ¿Quién? ¿Quién no es la mujer que tú...? Scorpio. Ok. Lo siento. Ok, cada quien sus gustos. Los de la audiencia se ve claramente que no estaban de acuerdo contigo. Géminis. ¡Venga, venga, venga, venga! Géminis, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no te gustó una de ellas? Bueno, había que elegir una. ¡Ay, a otro! No, 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 no. Déjame. No, 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 no. En lo que buscas un buen pretexto, voy a hacer una pausa y regresamos. ¡Venga! 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 Vengo aquí a Doce Corazones a buscar un latino que sea alto, güero, pero bien apasionado. ¡Venga! 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 Así dan las vueltas en España. Ustedes... Bueno, sí también así. Es que no han ido... ¡Venga! 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 Ok, nos quedamos en una situación difícil. ¡Venga! cuento el chisme. El día de hoy tenemos tres españolitos que son forense amiguitos. Entre ellos ya he estado discutiendo para ayudarle al pobre Géminis que no se le ocurre qué decir. Espero que ya tengas algo pensado. ¿Por qué es que vas a eliminar a una de mis niñas? Bueno, la cuestión es que nosotros los españoles tenemos pinta de que nos gustan las mujeres con garbo, con mucha pasión. Y hay una que tiene cara de angelito, que no sabemos si llegará como al final a dar esa pasión que nosotros queremos. ¡Ay, qué bienes! Tenemos que decir y lamentándonos, Sagitario. ¡Aster! ¡Oh, my God! Creo que sí hubiera llegado al punto que estabas buscando. O sea, lo que es lo mismo, la regaron entre los tres. ¡Edward! ¡Escúseme con excúseme! Yo soy Edward Colón O. Ahora, pregunta para usted y casi para ustedes aquí, los de España, los de México, de donde sean. ¿En qué año nació Cristóbal Colón? A ver, primero las chicas. Ninguna sabe. Por aquí, España. ¡1,451! ¡1,451! ¡1,451! ¡Un aplauso para los españoles! Ok, pero ¿qué signo era Cristóbal Colón? Libra. ¿Pero quién dijo Libra? ¡Cáncer! ¡Scorpio! No, pero pará. ¿Qué signo hizo vos? Aries. Una maravilla. ¿Y cómo lo sabes vos? Porque me dijo. ¿Y quién te dijo? En otra vida. En otra vida, te dije eso. Y habla con Cristóbal Colón. A ver, pues que Cristóbal Colón hay que canalizarlo. En efecto, no se sabe si era Libra o Escorpio, pero nace en octubre de 1451 y él tenía Plutón en Libra como lo tiene Géminis. Así que ahí tienen un medio Cristóbal Colón. Pero vamos a hablar de Cristóbal Colón. Él tenía Venus, Marte, Saturno, la Luna y Neptuno en Libra. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé, no sé, pero él logró convencer muy bien a la reina Isabela que le diera la plata y financiara en esos viajes. ¿Habrá pasado algo ahí? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que ese año salen disparados de España los moros, los judíos y conquistan América. Ahora, durante ese año, en 1492, Plutón estaba en Escorpio. Ustedes han oído muchas veces que yo digo esta persona tiene Plutón en Escorpio. ¿Por qué? Porque las personas que nacieron de 1983 a 1995 tienen Plutón en Escorpio y son los que están cambiando el mundo en la actualidad. Y hay ciertas cosas astrológicas ahora que pudieran cambiar al mundo tanto como lo que ocurrió en 1492 cuando teníamos Plutón también en Escorpio. He dicho. ¡Venga, tío! ¡Olé! ¡Olé! No sé si han escuchado la frase de ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Pero más dichosa la mano que te toca! ¡Olé! Y... ¡Buena! Y... ¡Olé! 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 Y vamos a hablar exactamente de cuando ustedes ya se quieren lanzar a tocar con todo en el momento de... ¡El Encoeration! ¡Olé! 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 ¿Será lo mismo para los hombres que para las mujeres? No les voy a preguntar primero a ustedes porque sé perfectamente la respuesta. Pero las mujeres... ¿Es igual que los hombres están esperando con ansia el momento de verlos sin tanta ropa? ¡Ego es como un regalo! Como la misteria. Con un tuxedo primero y luego se quita la camisa. Pero a lo que me refiero es... No digo que no les guste verlos en cuero. Y eso no lo... Pero todo en la cara... Pero si es esa obsesión la misma que tienen los hombres. Que lo están viendo y dicen ¡Ay! ¿Cómo se verá sin ropa? ¿Cómo se verá sin ropa? No, porque muchos hombres están más guapos vestidos. Sí. Porque pierden, pierden. Igual que las mujeres. Y yo digo también uno ya los ve sin ropa y dices ¡Odio todo esto! Es más sencillo. A ver, el acuario dice ¡Ay! Igual las mujeres ya ahí estás de hablador. Es más sencillo. A ver, ¿tú crees que por qué? Por ahora por todas esas cosas que usamos que levanta de aquí levanta de acá comoda de acá ¿Pero cómo se siente? ¿Por qué crees que las mujeres se ven mejor vestidas que sin ropa? No, no, vestidas depende de la mujer pero hay muchas también que se arreglan demasiado y luego te llevas alguna sorpresa es decir. A ver pues ya si vamos a andar de habladores me cuentan el chisme bien ¿Qué sorpresas? Pues que no es lo que parece uno se hace ilusiones ve la figura y tal ve ciertas cosas nunca se acuesta con ninguna fea pero se levanta con varias ¿Cuáles serían esas sorpresas que te has llevado tú Géminis? Algunas, algunas ¿Pero qué? Es que mi pregunta es ¿Cuál sería eso? O sea que tiene la lonja que la pechuga está caída ¿Qué son las cosas que ustedes... Un poco de todo La mayor sorpresa aparte un poco de todo la mayor sorpresa fue que me acosté con alguien que luego me levanté pensando tenía el pelo largo y digo hostia no tiene el pelo largo eso fue un poco O sea se quitó la peluca es lo que dice ok los 32 pelos de muerto que nos ponemos Ahora ellos se quejan de que hay de repente cuando ya ellos creen que hay unas ciertas curvas y cuando se quitan la ropa resulta que todo se desparrama ¿Qué son esas? Olvidémonos de esa parte No digamos esa parte de la que ya sabemos que uno puede llevar Pero mirá los hombres que están gordos de las mujeres lindas Tenemos trucos hay trucos Pero mi pregunta con la luz Mi pregunta es esta de los hombres sin hablar de esa parte que ya no vamos a hablar de las sorpresas que llevan ¿Qué otra cosa podrían decir que cuando el hombre se quita la ropa no se ve bien Tiene mucho pelo Sin pompas dice Arias Sin pompas mucho pelo dice cáncer Cuando no tiene depilación El hombre como lejos Para el cáncer que usan el cinturón aquí arriba Cuando no tienen con confidencia Que no están seguros de sí mismos Pero eso no se ve cuando se encuerdan Pero está bien Tauro Pues de vez en cuando alguno se debería de depilar un poco Porque hay mucho pelo Mucho pelo Y al Virgo siente un ataque así Y no se le ve A ver Virgo Yo te veo aquí la barba Yo no sé ¿Eres de pelo en pecho? Un poquito Pero no ¿Pelo en la espalda? No, no En la espalda no Por suerte Gracias señor Es como Es como un osito ¿No? A todas nos gustan los ositos de peluche El hombre como el oso Cuanto más pelo más hermoso Como el oso entre más pelo más baboso Ok Si tuvieran No vamos a decir todo completamente en cueroles Pero si tuviera ya el hombre que hacerles como que ya dijo el striptease Ya se quitó el calcetín ¿Qué tipo de ropa interior podría ser sexy para un hombre? Como David Beckham Los esos Los sweats Porque tú quieres a David Beckham Así te imaginas Imagínate esos mismos sweats en algo así pues no va a lucir igual Con las luces prendidas A ver ¿Qué dices? Los boxes Los boxes Los dos que están pegaditos Puedes mirar el cuervo Ok Pónganse de pie los tres Nada más por metiche No me los tienen que enseñar Nada más Acuario ¿Qué tipo de chon usas? Jálale ahí tantito nada más para ver Rojo De pasión Virgo El Abuelito Soy un clásico Géminis Creo que ha sido Ok De los pegaditos Está bien James Bond Tiene que estar James Bond está misterioso y te cambia como Por sorpresa Sí Hija Tú sí vas a tener problemas en esta vida Estás esperando ver a David Beckham Después a James Bond Y te sale algo de la realidad del mundo No van a mostrar ni uno Tienes que tener imaginación Lo puedes tener A ver Aries dice Puedes tener imaginación Sí ¿Puede ser así que uno ya esté enamorada que te guste tanto el muchacho que no importa que cuando él se quite la ropa esté tan feo que hasta lo veas guapo ¿Puede ser? Sí Eso pasa Eso pasa muchísimas veces porque si tú te gusta la persona pues Lo veo activo A las mujeres y ahora la misma pregunta a los hombres ¿Puede pasar eso? Si te esfuerzas quizás Si están empujados Si de plano de plano no hay nada más que agarrar en ese día Ok Pues miren este es el momento de demostrar la pasión Volteenlas a ver así con una mirada de Un momito Quiero todo contigo Véanlas así para que ellas digan ¡Oh! Y a ver si se hacen parejitas al volver La madre patria España nos visita el día de hoy Ya estamos a punto de Pero ¿Ustedes qué ofrecen? ¿Cómo nos van a escoger ellas si no han dicho nada de lo que realmente ustedes tienen para ofrecerle a una mujer? Tú, Acuario ¿Por qué deberían de escogerte a ti y no a estos dos inútiles? ¿Por qué? Bueno, pues una persona inteligente romántica Humilde Humilde Exacto Sencillito Sí, sí ¿Usted por qué te deberían de escoger a ti y no a ellos dos? Lo mismo que él pero al cuadrado Dime ¿Qué tienes mejor tú que ellos? Ahm No sé Me pones en un compromiso pero Ay, ay, ay Fíjate cómo son los hombres de ridículos Ay, amiguitos no los voy a dejar en mal y menos en la televisión Ok, este es el más babas ya sabemos De este lado ¿Por qué deberían de escogerte a ti? Yo creo que es un poco al revés O sea, yo soy toda la antítesis de ellos con lo cual soy la aventura etcétera y ellos son por ser más aburridos vámonos a hacer lo mismo de siempre y yo cada día una cosa diferente Pues ya saben Bad boys bad boys o good boys o boring boys En español se lo digo Chico malo el Géminis Chico bueno el Acuario y el Aburrido del Virgo El peluche El peluche dice aquella Ustedes deciden y hablando de decisiones Leo Come on Paco ¿Qué buscas en tu pareja? Me gusta un hombre alto güero apasionado con buen carácter que sea respetuoso y amoroso ¿Te gustó alguno de los tres? Sí Ok Te los voy a vender como se vendieron ellos El bueno El malo o el aburrido ¿Cuál te gustó a ti? El bueno Malo El aburrido El bueno Acuario El malo Géminis El aburrido Virgo ¿Cuál? El bueno El bueno Acuario Una manita por acá La otra manita por acá Acuario Vela directo a los ojos Y dime ¿Es Leo tu corazón? Pienso que sí Pienso que sí ¡Bien! ¡Oh my goodness! Pásele por acá Pequeño Besucón Señorita Cácer ¡Bien! 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 Ya, ya Calenturiento Relájense Ok Cáncer Ese hombre ¿Qué te hace hasta que las patitas te tiemblen? ¿Cómo es? Bueno Feliz Con mucha energía Medio Bueno del físico ¿Eda? O sea que no esté tan gacho Fiel Con goles ¿Con goles? Yo dije ¿Futbolista? Ok Delantero Con metas Con metas en la vida Y las cumpla ¿Te gustó alguno de los tres? Porque ya ven que se puede robar ¿Te gustó alguno? Sí Alguien El bueno El malo O el aburrido Peluche Peluche Grita la otra Están muy lindos Pero me gustó el bueno ¡Oh! Quiere tratar de robar Acuario Venga para acá Pequeña raterilla Peque ratera Ok Una manita La otra manita Te explico Acuario Cuéntame Porque te veo así como ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De qué es trato esto? ¿Qué trato de juego? Sorpresa Exacto Relax Lo que vas a hacer Es lo siguiente Tienes que decidir Si te quedas con Leo O la cambias Por cáncer Pues la decisión es difícil Pero creo que la cambio Por cáncer Rateras Que creímos Que éramos amigas Aunque sea por 45 minutos Fingiste Ok Aries Venga La que andaba peleando Al peluchito Venga para acá Peluche No les hagas caso A estos calenturientos Ok Peluche está calladito El peluche está calladito Y a ti Estos están Pero a ti ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Así calladitos? ¿Cómo te gustan? No Que tienen pasión Que tienen imaginación Que están vivos Que no tienen miedo De ser hombres Y hacer una mujer Sentir mujer Ándale Ok Te entendí ¿Te gustó alguno De los tres? También Ya viste que se vale robar Y te puedo No No me gusta lo de otra Ok El chico bueno Ya está ahí Ok Ahora Mini, mini, mini Pues tú has estado Grite y grite Peluche, peluche, peluche Pero ya sabe El que me gusta Ya sabe O sea ¿Quieres escoger a peluche? Lo sentí Hasta me miró Yo lo sentí ¿Cuál de los dos? Virgo o Géminis El chico malo Venga para acá Ok Géminis Te trajeron hasta acá Pero esto no es de acuerza ¿Verdad? Aquí el que decide Eres tú Deme la manita Ahí está Así que Vela directo A los ojos Y dime ¿Es Aries tu corazón? Sí ¡Sí! ¡Sí! La cele por allá En la otra que ya está Ok Me la dejaron medio ataranta No pinta bien No pinta bien Para nada Y todo el problema Fue que te vendiste tan mal Y yo ni cómo ayudarte No Lo más que te puedo decir es Comerciales Música 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 Me gustan las hombros Musculosas Oh ¿Y te gustó Alguien de Virgo? Alguien de Virgo Alguien de Virgo ¿Te gustó Alguno de los de aquí? Sí ¿Sí? Ok Virgo ¿O quieres tratar de robar? ¿Qué? Géminis Oh 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 I don't think so I don't think so Is serious Hey güerita Te van a desgreñar Ok Ok Aquí, aquí, aquí ¡Ah! No, no Hay peluche Entonces El peluche Ok El peluche Dice El peluche No me hace eso Te dije Te dije Que hubieras escogido Al peluche Que se veía más Fiel Ya viste Ahí estuvo el problema Y el pobre peluche Que ahora es ácido Como el puerco Espín Nadie te quiere tocar Hijo Nadie Nadie Vente Tauro ¡Fuerza! 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 Tauro Que también viene De la madre patria España ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Cómo te gustan Los hombres? Pues Me gustan los hombres Inteligentes Que me hagan reír Con carisma Pero Que no me quiten protagonismo ¿Sabes? Ah Tú quieres ser La reina del lugar Ok Y... No sé ¿Y no sabes? Estuve a punto De elegirlo Pero Creo que... ¿No? Es que es demasiado Protagonista Él Habla mucho Es muy gracioso Me eclipsa Me eclipsa Yo creo que Yo creo que Te estás confundiendo Porque este casting No quiso hablar Ok ¿Y de acá? No Porque yo no le voy a quitar El chico a ninguna de ellas O sea ¿No te gustó a ninguno? No No ¿Qué? No sé Por allá Virgo ¿Cómo decirte esto? Para que no se sienta tan feo Pero El día de hoy Te convertiste En un ¡Locer! ¡Sorri! ¡Aplauso para nuestras parejitas! ¡Para Edward O! En la case Namaste Y que se escuche El aplauso más fuerte Para mí ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara!